Me voy a beber el bar entero Y da igual los porqués Cariñosa, cariñosa Cariñosa la bodeguita con mi persona Cariñosa, cariñosa Cariñosa la bodeguera perdí la hora Me voy a bailar la pista entera porque me siento nacer Me voy a bailar la pista entera, la noche no va a doler Me voy a bailar la pista entera, me arrebata el querer Me voy a bailar la pista entera del derecho y del revés Cariñosa, cariñosa Cariñosa la cervecita y quien la toma Cariñosa, cariñosa Cariñosa la letra de la banda sonora Cariñosa, cariñosa Me voy a comer la noche entera, no tengo miedo al placer Me voy a comer la noche entera, ya no se para de mover Me voy a pegar el viaje entero, no pienso en devolver Me voy a pegar el viaje entero, si vienes no me voy a perder Cariñosa, cariñosa, cariñosa la bodellera, perdí la hora Cariñosa, cariñosa, cariñosa la cervecita, ¿quién la toma? Cariñosa, cariñosa, carita cariñosa perdí la hora Carita cariñosa perdí la hora